Por estos días en los que ya comienzan a darse a conocer algunos nombres de quienes pretenden postular sus propuestas para cargos públicos en elecciones, una particular campaña se deja ver en redes sociales. La lidera una fundación barranqueña denominada Fundescol, quienes buscan llamar la atención de la ciudadanía y crear conciencia al momento de votar. Bueno, esta campaña es una campaña netamente social, es una campaña que busca concientizar a la comunidad de Barranca Bermeja a que votemos bien, votemos a conciencia, a que marquemos la diferencia y a que le hagamos pistola a esos políticos corruptos que siempre nos hacen pistola cada vez que llegan al poder. Con un gesto para muchos grotesco, para otros coloquial, la campaña de la pistola pretende hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Mucha gente nos dice que es una grosería la campaña de la pistola en el sentido de la forma en que lo hacemos, pero en realidad es más grosería lo que los políticos hacen con nosotros, eso es una verdadera grosería el robo que nos hacen, por eso yo le digo a las personas, lo que ellos regalan en campaña es prácticamente lo que nos quitan a nosotros, entonces ellos siempre nos hacen pistola, yo en realidad no lo veo como una grosería, pero yo creo que es más grosería lo que ellos hacen con nosotros. Según quien lidera el llamado desde Fundescol, no es su intención una aspiración política, sino un llamado a quienes al momento de votar se dejan comprar frente a sus necesidades. Es una campaña netamente social, no tiene nada que ver con política, Fundescol es una fundación también dedicada al trabajo social, lo que le decimos es que voten a conciencia, voten con el corazón, que marquemos la diferencia, mira que el año pasado el 7 veces sí ganó en Barranca Bermeja, quiere decir que estamos despertando, entonces yo los invito a que sigamos así y que votemos a conciencia. Así, la Fundación para el Desarrollo Social de Colombia pretende llegar desde los medios posibles a las mentes barranqueñas y crear conciencia del voto para las elecciones que se avecinan en la ciudad.